La banda, ya nomás enfócale. ¡Ahora es la pata al coro! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Muchas felicidades! ¡Ya! ¡Bravo! ¡Eso es! ¡Logamos todos! ¡Logamos todos! ¡Maldito el corazón! ¡Ritmo todos! ¿Qué vas? ¿Quieres grabar, güey? ¡Ya me aburrís! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien, güey! ¡Báile! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Besos! 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 Dana, ¿quieres grabar por mí? Es la cámara de los payas. Me tiemplo, besé la mano. ¿No estás sintiendo de años? ¿Sí? Oye, ¿qué falta para usted la sorpresa? ¿Qué te gustó? ¿Y cuántos años cumples? ¿15? ¿Por favor? O sea, teme a la mano. ¿Puedes sostenerlo? ¡Besos! ¿Te cumplas? ¿16, verdad? ¡Sí! ¿Más? ¿Más? A ver, ¿20? ¡Más! ¡40! ¡Más! ¡500! Bueno, cúmplalo si quieras. Al fin y al cabo yo te voy a mantener, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¿Verdad? Eso es. Bien. ¿Qué tal te pareció la sorpresa? Sí. ¿Sí te gustó? Eso es. Mira, pues estas sorpresas de parte de tu mamá que te quieren mucho. Sí, la verdad, ¿sabes qué pensaba hacer? Dije, voy a llegar y me voy a encuerar. Pues como que es lo que iba a hacer en la escuela no se puede, ¿verdad? ¡Iba a ir encuerado! Sí se puede, sí se puede. ¡Iba a ser tú o tú o tú! No, no, tú o no, tú o no. No, es que no. La verdad yo vendí el vestido con chaparros de cuerpo. Bueno, pues como en todos cumpleaños también, ¿le cantamos ya a veces o a mañanitas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale, dale! ¡Caiga quien caiga! ¡Tenga bigote! ¡Le paso mi chicle, masticado! Así que tú vas cantando, ¿de acuerdo? Yo voy a decir el canto. Bien voluntario. Un beso árabe. ¿Ya sabes cuál es el beso árabe? ¿Ya sabes cuál es el beso árabe? ¿Ya sabes cuál es el beso árabe? ¿Me da saliva, va? Dos diez bien cinco. Bueno, dos diez. ¡Vamos por los campados! ¡Ese es! ¡Ese es! Dice Pues pasó Las cañanitas Le he cantado El rey de a ti A los suras Los bonitos Nos han cantado Salgir Despierta Y nos despierta Mira que ya amaneció Y a los palcos Y nos canta De una simultánea Se descendió Dice Dice Que llegue Que llegue De esta mañana Que no me compreh mnie De la� De lajudę De lajudik De la grille Da ni son De la ź scholarly Bebล만 Y un placero De la bibell curd Dice 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 Dice, en la fila del bautismo cantaron los grises sonidos. Dice, en la fila del bautismo cantaron los grises sonidos. Dice, en la fila del bautismo, y en el giro del bautismo cantaron los grises sonidos. Yo, por ser el supleyero, ¿te gusta la magia? ¡Sí! ¡Sí! ¡Te gusta! Yo no, yo no, yo no, a mí no me gusta este concepto, yo le digo que venga como ella quiera, la amorosa, divina, el único requisito que le pido es que también le chille la rilla, ¿eh? Así que, vamos a hacer una magia, ¿estás de acuerdo? Sí, va a dedicar a la magia, ¿sabes? Tú vas a decirme de acá, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo te llamas? Sí, sí, claro que sí. ¡Dani! ¡Di fuerte! ¡Dani! ¡Di fuerte! ¡Dani! ¡Que digas fuerte! ¡Di fuerte! ¡Di fuerte! ¡Di fuerte! ¡Di fuerte! A ver, ¿vió otra vez? ¡Di fuerte! ¡Di fuerte! ¡Di fuerte! ¡Di fuerte! ¡Di fuerte! ¡Dani, yo aquí mi mamá tengo dos artículos de magia! Los magos utilizan el sofisticado que se llama mascadas, yo por el presupuesto que a mí me da, utilizo las que se llaman más baratas. Las pueden checar que no tienen tanto, aportan las bien, a ver, me entregué la checa y yo le muestro que no tengo nada bajo la manga. ¿Por acá? ¿Nada por aquí? ¿Nada por aquí? ¿Nada por aquí? ¿Nada por atrás? ¿No? ¿No? ¡No! ¡No! En realidad voy a hacer la aparición, vamos a hacer la aparición de dos palomas, ¿estás de acuerdo? Mira, aquí las más. Pueden ver su globito, un momentito, ¿sale? Vamos a hacer la aparición, ya, ya, ya. Gracias, gracias. Bien. Vamos a hacer la aparición de dos palomas, ¿sale? ¿Estás preparado? Con mucho, mucha concentración, ¿sale? Levantamos la más barata, por favor, así. Y decimos, ¿nada por aquí? Nada por aquí. Pero con vos, ¿sale? ¿Nada por aquí? Nada por aquí. ¿Nada por acá? Nada por acá. ¿Nada por allá? Nada por allá. Mucho menos por acá. Mira, hacemos un doblez así. Otro doblez así. Y otro doblez así. Cuando la tenga lista, ¿me la permites para echarle polos mágicos? Déjame la preparo. ¿Me regalas polos mágicos, amiga? ¿Es que necesito un poquito de polvos de cola de caballo? Un poquito de polvos, de polvos chonísticos. Y un poquito de polvos pioquísticos. ¿Aquí tienes? Decimos las palabras mágicas, ¿de acuerdo? ¿Listo? Decimos, chim pum pam, pero fuerte y claro que se escuche, ¿sale? Chim pum pam, tortillas, papas. Chim pum pam, tortillas, papas. Aprovechale más. Vamos a hacer así. Vas a repetir igual que yo, ¿eh? Chim pum pam, tortillas, papas. Chim pum pam. Por el gran rajá. Por el gran rajá. Y su esposa la rajona. Por sus hijos los rajados. Por sus hijos los rajados. Queremos que aparezca. Queremos que aparezca. Dos palomas. Un poquito bonito. Ven ya, para el payaso guapito. Se les decimos una, dos, tres. Y aquí tenemos dos polvos. ¡No! ¡No! ¿Creen que sea magia esto? ¿Creen que sea magia? ¿No creen que sea magia? ¡No! Pues para otra contratamos magos, yo soy un payaso. ¡No te creas de felicidades! ¡No! ¡No te creas de felicidades! ¡No te creas de felicidades! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Están atentos, atentos. Oye, mamá, ¿qué quiere decir? Te mandó a decir algo con nosotros de Telegrama Sorpresa, ¿verdad? Te mandó a decir que puedes ser regañada, puede gritar, puede a veces estar de mal humor, pero te quiere mucho, te quiere mucho. ¡Ahhh! ¡Cuántos aplausos para mamá! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos! 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 ¡A la Sinbomba! ¡Checo! ¡Vamos! ¡Una! ¡Dios! ¡A la Sinbomba! ¡Checo! ¡Vamos! ¡Gracias!